nuevamente sean bienvenidos a otro vídeo que este es un vídeo informativo con una excelente recomendación si en esta semana hemos visto cómo han se han lanzado varias actualizaciones para windows y windows 11 sin duda tremendas actualizaciones aniversario de actualizaciones y bueno también está llegando un rediseño para office por fin a su menú de archivos y hemos agradecido sin duda que microsoft está sumándose en profundidad a las renovaciones sus aplicaciones comenzaron con los iconos y para activamente se han ido extendiendo más áreas y bueno obviamente ya le toca el turno ahora office las aplicaciones de office tienen un menú en común con el área de archivos quitando outlook todas son bastante similares y utilizando el color de la aplicación un diseño bastante parejo se ven sin duda sensacional eso sí sus bordes cuadrados y sus identivos y sus iconos antiguos lo hace parecer arcaico en comparación con el nuevo diseño que está abrazando microsoft ahora sabemos por medio de a través de una publicación de twitter que están trabajando en un rediseño del menú de archivos de office y bueno como puedes observar el diseño del menú de one no es parecido nada revolucionario pero con los nuevos iconos de información de home nuevo y abrir vemos que vemos en la parte superior obviamente sorprende el uso de estos iconos ya que si entramos en la tienda de windows donde se encontramos un icono más redondeado es posible que este rediseño se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y por lo que se han visto lleva probablemente internamente desde noviembre o diciembre en la versión que justamente es la 15 mil 3.2004 es la que incorpora estos cambios aunque esto está en fase de pruebas a y ve que sólo está recibiendo algunos usuarios así es que parece que poco a poco el equipo de office va actualizando la interfaz aunque van más lento de lo que nos gustaría y bueno quiero destacar que esa es la gran novedad pero por otro lado si quieres obtener office 2021 de la mano de windows 10 de la mano de windows 11 debes de conocer ya sin duda y aprovechar de manera instantánea las excelentes licencias de google 24 que obviamente están sensacionales debes de aprovecharla porque son por tiempo limitado en este mes de febrero así es que te voy a estar dejando todas y cada una de ellas abajo en la descripción puedes aplicar cualquiera de ellas y justamente por ejemplo obviamente aquí tenemos 1 y 24 hay que registrarnos en la página y tenemos por ejemplo a office 2021 que prácticamente son está todo este apartado son enlaces que ya van directo con el código de descuento pero de todas maneras si quieres aplicar directamente otros con otros productos debe estar dejando más información abajo en descripción y tenemos office 2021 lo vamos a añadir al carrito le vamos a dar aquí en continuar ya se va a aplicar de manera totalmente garantizable lo que es ahí el código del descuento así es que no te preocupes absolutamente de nada porque aquí lo tenemos procedemos al orden del pago aquí esta información la podemos rellenar yo acá le voy a dar aquí en continuar va a estar sobre esta parte lo que es el cual es ahí posteriormente le vamos a dar aquí 30 con 98 los métodos de pago que son el más efectivo paypal así es que vamos a esperar un poco el check out y todo eso te llega a tu correo electrónico importantísimo así es que tenemos aquí el método paypal o con una tarjeta de crédito así es que le damos ahí en realizar el pago ahora una vez ya realizado lo que es el pago te destaca la orden de la compra en tu user center lo que es la fecha el pago que se ha completado puedes ver la orden así es que te despliega prácticamente todo en relación a lo que es tu licencia prácticamente ahí pero es importante verificar el correo y vale pues ya finalmente a tu correo electrónico te estará llegando algo similar tu pedido por ejemplo ahí del office está para estar censurada pero te despliegan lo que es tu llave ahí tu gate directamente un enlace para instalar lo que es el office 2021 un enlace ahí para que lo pueda realizar lo puedes descargar lo que es la hizo y bueno de esta manera algunas instrucciones importantes eso es muy pero muy primordial las vale pues después de haber visto lo que es el correo importantísimo vamos a desplayarnos por ejemplo acá porque quiero que observes que no solamente destaca en esta parte como ha dicho todo esto son códigos de descuentos completamente exclusivos que ya vienen aplicables aquí con todos estos enlaces pero por ejemplo aquí hay un código del 62% de descuento y por ejemplo si queremos lo que es ahí el office 2021 un combo con windows 11 también podemos hacerlo claro que sí podemos darle clic aquí en shopping cart y vamos a establecer aquí lo que es el código goles 62 para que de esta manera se aplique el código del descuento lo estamos observando no noticia 45 con 66 en efecto aplicando si no lo aplicamos valdría prácticamente 120 así nos despliega 45 con 66 y mismo procedimiento continuar y bueno obviamente seleccionar lo que es el wallet ahí y realizar el pago por paypal que ese método más efectivo esperar la orden de la compra y eso te estará llegando a tu correo así es que prácticamente el mismo procedimiento que aplicamos hace un rato y de igual modo aquí puedes aplicar cualquiera de ellos ya me sé que windows 10 con office 2021 mismo modo misma temática 102 dólares pero hay que aplicar el código de descuento y también hay un código para el 50 por ciento de descuento que ese también te lo voy a estar dejando abajo ahí en descripción importante destacarlo resumir lo que vale muchísimo la pena de manera agregar lo vamos a únicamente adquirir uno vamos a darle aquí aplicar el código de descuento exclusivo lo estamos viendo justamente ahí ahí porque estaba adquiriendo 2 pero déjame decirte que justamente te lo aplica de manera totalmente certera así es que de este modo estamos viendo 38 con 80 que es el mismo precio así es que es como te he dicho sin duda vale muchísimo la pena que puedas adquirir alguna de estas licencias que te ofrece google 24 por tiempo limitado los enlaces van a estar abajo en descripción y también de comentarios fijados y no solamente eso sino que también acá tiene para aquí tiene para que puedas decir licencias de windows 10 de windows 11 server acá todas clases de licencias a 50 por ciento también de descuento vale muchísimo la pena que te des una vuelta por útil 24 y que actualices cambies ya esa licencia obsoleta nos veremos hasta el próximo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones más tratutos fuera misma y y y i y y y y y y Gracias por ver el video.